Bueno, desearles bendición a todos, que Dios les bendiga mucho. Bueno, a decirles como he hecho antes, mi hermano César, que hemos venido a disfrutar con ustedes de este culto. No a dar gran cosa porque no podemos dar lo que no tenemos, pero sí a disfrutar de este Dios tan grande que tenemos. Amén. Yo antes de empezar a nada quisiera decirles, para empezar, quisiera empezar diciéndoles que sea cual sea el estado en el que te encuentres, y estés como estés, sigues teniendo un nombre, sigues siendo hijo de Dios. Amén. Tal vez estás herido, cansado, y estés como estés, sigues siendo de Dios. Amén. Hay a veces problemas que se pueden presentar dentro de la iglesia, y hay un Dios que soluciona los problemas de la iglesia. Amén. Cuando se presentó aquel gigante, aquel gigante que todo el mundo podía ver, aquel gigante que todo el mundo podía presenciar, Dios tenía una solución para ese problema visible. Pero hay a veces problemas, no en la iglesia, dentro de nuestras casas personales, de nuestro corazón. Y había un problema no solo en el pueblo, había un problema dentro del palacio, dentro de la corona. Saúl tenía un gran problema, que necesitaba a Dios. A veces tenemos problemas muy visibles que necesitamos a Dios, pero a veces tenemos problemas muy internos que son muy nuestros. Quiero decirte algo, el Dios que trae soluciones para el pueblo con aquel gigante, es aquel Dios que miraba a David en el Salmo 51 y le decía, para tu problema interno sigo teniendo solución. Tienes corona y no puede que vives, pero aún para tu interior yo tengo solución. Sea como estés, Dios tiene solución para ti. Amén. Gloria. Vemos durante la historia que Dios empieza a hablar y Dios empieza a prometer al pueblo una gran Canaán de gloria. Tiempos fructíferos, tiempos donde las bendiciones iban a prosperar. Y así es que empieza Josué y conquista la gran Canaán. El pueblo está gozoso, hay grandes días de victoria. En los tiempos después se ha levantado el gran monarca David y ha empezado a traer victoria al pueblo. Se ha levantado Salomón, Josafá y trae victoria al pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Se llamaba el pueblo de las victorias, de las conquistas, de la gloria. Pero mira, han pasado años después y se ha levantado Nabucodonosor y ha cogido al pueblo y lo ha tomado esclavo y lo ha llevado durante 70 años el pueblo llorando. Y digo yo, ¿dónde está la gloria del pueblo? Ahora llora el pueblo. Ya no canta Ana cuando salieron de los mares divididos y cantaban cánticos de gloria. Ahora se escribe el libro de Lamentaciones donde tiene que decir capítulo 5. En adelante, dice, ni a los ancianos miraron la cara, aun a los jóvenes les aplastaron bajo el peso del leño. ¿Dónde está tu gloria? Parece que la gente se ha olvidado. Ya no hay un pueblo de victoria. Pero cuando nadie piensa en la necesidad del pueblo, tiene que decir que va a Dios. Aunque el amar no olvide lo que dio a luz. Yo no me olvido de tu patria. No me olvido de ti. Pueden ser muy internos sin necesidades. Pero Dios no se olvida de ti. No se olvida de tus llagas. Dios llama por su nombre las lágrimas que se pasean por tus muertes. Dios pone nombre a cada necesidad que tú tienes. Hay necesidades tan propias, tan nuestras, que no se las cuentas a nadie porque no te las van a entender. Hay necesidades tan íntimas que no las cuentas porque nadie te entiende. Pero dice, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Juan, lo siento, no conozco tu corazón. Manuel, no conozco tu corazón, lo siento. Pero cuando nadie puede contestar a esta pregunta, tiene que decir el versículo siguiente. Yo, Jehová, Dios te escuadrido en la mente y en el corazón. A Dios no tienes secretos. Conoce tus entrañas. Conoce tus necesidades. Aleluya. ¿Saben qué? Que me llama mucho la atención. Que cuando llega el verano, las flores tienen aroma. Cuando llega el verano, las flores tienen esa apurización que tanto aroma tiene. ¿Sabes que cuando lloras, tienes un gran aroma que a veces cuando no lloras no lo tienes? De tal manera que le miran a Jesús y dicen, ese es un profeta. Es Elías. No, no, es Juan. Pero cuando a Jesús llega el tiempo de la prisión, cuando va con sus cruzas a cuestas, cuando va empapado en sangre, le mira un soldado que quizás mente no tenía conocimientos de las leches mosaicas ni de adoctrinal, pero le mira y dice, hey, quietos. Este es el hijo de Dios, este es el hijo de Dios. En los tiempos buenos te tomarán como uno más, pero en los tiempos malos dirán, chile teniendo aroma, este es de Dios. En los tiempos malos tienes aroma de Dios y de Dios. Aleluya. ¿Sabes que todos nos gusta el monte Sinaí? Donde se empezaba a pasear Moisés en el monte Sinaí y la gloria de Dios se empezaba a pasear. Y era el gran Moisés del monte Sinaí. Cuando todo te va bien y las caricias de Dios las siente. Cuando todo te va bien y estás disfrutando de la presencia de Dios. Y ahí está Dios cuando todo va bien. Y ahí está Dios cuando las cosas funcionan bien. Pero sabes que la misma gloria de Dios que se posaba en el monte Sinaí, que todo iba bien, es la misma gloria que te ama por la noche. Dice Pablo Silas en tus prisiones, pero yo estoy contigo. El Dios que tú tienes en tus glorias es el Dios que tienes en tus prisiones.